Esto es Cauca, DJ Play Somos Los Años Brothers Y nuestra música suena con DJ Play DJ Play Traición será yo que adoré Y volvemos con mucho más poder ¡Santos! ¿Dónde? Para ti Y con bien Pensé en mi cariño y mi amor Pero tú, pero tú engañaste Por el día, sin noches, por el día Y aún así, aún así te marchaste Traición será yo que adoré Como a nadie en esta vida Ya verás, te arrepentirás Llorarás por mi cariño Yo te quise y te adoré Como a nadie en esta vida Ya verás, te arrepentirás Mirás, te arrepentirás Este es el DJ Play ¡Ey! ¡Ey! Y unísimo más Para ti ¡Y purita! ¡Purita! 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 Ella se fue, me dejó muy solo, ay cervecita, no sé qué pasa Ella es mi vida y no está conmigo, cervecita, alma mi pena Por ella estoy tomando, porque la quiero, porque sin ella Yo no te viví Por ella estoy tomando, porque la quiero, porque sin ella Yo no te viví Esto es Cauca, DJ Play Contállate con el bien sabor de tu grupo internacional Y arriba en las palmas Y arriba en las palmas Ella tiene su nuevo amor No sabes cómo me duele, aquí dentro hay mi corazón Que tú no sepas amar, solo sabes engañar Señor, ayúdame a olvidarme de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Señor, ayúdame a olvidarme de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Ella se fue, me dejó por otro amor Señor, ayúdame a olvidarme de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Señor, ayúdame a olvidarme de su amor Esa mujer destrozó mi corazón Ella se fue, me dejó por otro amor ¡Sanquistones! ¡Sanquistones! ¡DJ Play!